¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy veremos una emotiva y triste historia que es de nuestro jabalí favorito, el rey de las montañas Inosuke Hachibira. Este personaje desde que apareció surgieron diferentes incógnitas, como ¿quiénes son sus padres? ¿por qué vive en las montañas? ¿por qué no usa ropa común? y seguro lo más curioso es ¿por qué usa una cabeza de jabalí? Bueno, acompáñame a ver todos estos detalles en otra historia más de este hermoso anime. En un pueblo había una mujer de unos 17 o 18 años aproximadamente, que llevaba un bebé. Su marido la golpeaba todos los días y su suegra también la acosaba diario. Esta mujer fue acogida por una secta llamada Culto al Paraíso Eterno, la cual estaba liderada por Douma, la Luna Superior 2. Ella no tenía padres ni hermanos. No había otro lugar al que pudiera ir o estar a salvo. Cuando Douma la conoció, su cara estaba tan hinchada que no podía saber cuál era la forma original de su rostro. Fue bastante duro. Ella estaba parcialmente ciega debido a todos los golpes. Aún así, cuando la tocó, volvió a la normalidad. Ella era tan hermosa que dejó una impresión perpetua en él. El nombre de la mujer es Cotoja y es muy bonita y buena cantando. Solía cargar a su hijo y cantar mucho. Esa canción de cuna de Promesa de Meñique. Por alguna razón, eso fue todo lo que ella cantaba. Promesa de Meñique, Promesa de Meñique. Te protegeré, lo prometo, hasta que te vuelvas grande y fuerte. Tu mami te protegerá sola. Lo siento, Inosuke. Puede que te sientas solo ahora, pero tu madre está haciendo todo lo posible para llenar el lugar de tu padre y protegerte. Las vidas pueden ser reemplazadas, pero Inosuke, tu mamá te protegerá. Cada vez que ella cantaba esa canción de Promesa de Meñique, las letras eran diferentes. En algún momento se convirtió en una canción del pueblo tanuki. ¿Fue tan lindo? Douma, a pesar de ser un demonio, no pensaba comerla. Tener a alguien hermosa a su lado lo hacía sentir bastante bien. Pero Cotoja fue muy astuta y descubrió que él se estaba comiendo a sus adoradores. Y a pesar de todas las explicaciones que recibió, no llegaron a entenderse ya que para Douma comerlos y hacerlos parte de él era salvarlos de su sufrimiento y hacerlos vivir eternamente dentro de él. Cotoja le lanzó insulto tras insulto, acusándolo de decir horribles mentiras. Entonces ella salió de prisa de su templo y huyó. Lo siento, Inosuke. Lo siento. Mami es tan estúpida. Siempre cometo errores. Siempre fui por el camino equivocado. Lo siento. Lo siento mucho. Soy tu madre. Necesitamos permanecer juntos. Sin embargo... ¿O no? No sé dónde está el camino. ¿Me perdí? ¿Dónde está la villa? ¿O no? Lo siento. Lo siento. No hay otro lugar para correr. Los vamos a hacer asesinados. Por lo menos. Inosuke, puedes. Lo siento, Inosuke. Lo siento mucho. Cotoja tuvo un pequeño momento para despedirse de su amado hijo. Siempre buscó protegerlo a toda costa, pero esta vez no pudo hacerlo. No podían sobrevivir los dos. Así que se aferró a la única luz de esperanza que era dejar caer a su hijo por un acantilado. Con el dolor de su corazón dejó caer al pequeño Inosuke mientras caían lágrimas de sus ojos. No hay forma de que lo hayas salvado arrojándolo de este acantilado, pero fuiste estúpida hasta el final. Pensar que moriste porque tu madre te tiró de un precipicio. ¡Qué triste! Inosuke, siendo un bebé, cayó en el río y fue arrastrado por la corriente. Me la comí hasta los huesos. Si ella se iba a su casa, su marido la golpearía. Y si ella estuviera sola, habría acabado muerta por el camino con su bebé, ya que era irremediablemente patética. Kotoha fue tan desafortunada. ¿Hubo un momento feliz en su vida? Ella tenía una existencia sin sentido. Eres tan lindo. Inosuke. Qué manos tan pequeñas. Eres tan caliente. Mi tesoro. Estar contigo es una bendición para mí. Ella tenía el mismo rostro que Inosuke, pero parecía más delicada y suave. Es su madre. No hay duda de eso. Luego de este terrible suceso, Inosuke fue criado por los jabalís. Aunque no se sabe cómo los jabalís salvajes lo encontraron. La madre jabalí podría solo haber perdido a uno de sus hijos. Pasó un tiempo y dejó de ser un bebé, convirtiéndose en un niño. Cuando su madre jabalí fue asesinada, Inosuke empezó a usar su cabeza como una máscara en honor a su memoria, para llevarla siempre cerca. Cuando presentan a Inosuke en el anime, lo muestran como un chico rudo criado en las montañas. Actuando de una manera más animal y poco sociable. Pero si Inosuke fue criado por los jabalís, ¿cómo aprendió a hablar? Veamos lo que sigue de su historia. Había un hombre joven llamado Takahura. Él vive solo con su abuelo y trabaja mucho en el campo. Un día regresando a casa después del trabajo, encontró a su abuelo dando comida a un extraño animal. Takahura solo piensa en su abuelo, aunque es algo maleducado al momento de expresarse. La memoria de su abuelo estaba fallando, así que hacía lo mejor para cuidarlo. Él pensaba que era un jabalí bebé y podría ser peligroso alimentarlo, ya que su madre podría bajar de las montañas y atacarlos. Al día siguiente, Takahura encontró a su abuelo leyéndole poemas al niño con cabeza de jabalí, y de inmediato lo espantó y lo echó del lugar. Nuevamente, el pequeño Inosuke volvió donde el anciano mostrándole los kanjis escritos en su ropa que decían, Hachibira Inosuke. Esto debe ser tu nombre. Tu madre y tu padre te dieron esto, así que cuídalo. Takahura enloqueció. ¿Por qué le estás enseñando a un jabalí a hablar? No hay forma de que pueda hablar. Abuelo, simplemente no consigues nada. Solo ve a cualquier lado, no vuelvas nunca. A lo que nuestro pequeño Inosuke saltó dándole una tremenda patada en la cara. Cállate ya, estúpido Takosuke. Por lo visto, eso de andar cambiando los nombres a las personas viene de hace ya tiempo atrás. Takahura quedó sorprendido de cómo el pequeño Inosuke empezó a hablar, creyendo que era un monstruo o algo así. Y así es como Inosuke aprendió cómo hablar. Ya para terminar, quiero mostrarles una escena donde Tanjiro, Senitsu e Inosuke hablan de su madre. No tengo mamá, pero todos tienen una mamá. Entonces fui abandonado. No necesito una mamá. Ella estaba probablemente en una situación donde no tenía opción. Si realmente fuiste abandonado, ni siquiera te habrían dado una manta o un nombre como yo. No recuerdo a mi mamá. Si no recuerdo, entonces ¿no es lo mismo que no tener una? Por supuesto que no, idiota. No lo digas así, Inosuke. Estoy seguro que tu mamá te amó mucho. ¿Y más qué? A todos nos encantaría que Inosuke tenga un reencuentro con su madre, ya que realmente se lo merecen. Ella hizo de todo para proteger a su amado hijo, así sea a costa de su propia vida. Los recuerdos y el afecto que recibió de su madre se mantendrán vivos en su corazón por siempre, junto con su promesa de meñique. Espero que les haya gustado el video y si fue así, puedes apoyarlo con un buen like. Compártelo para llegar a más personas y como es costumbre por aquí, ya nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!